Hola a todos, bienvenidos a Nosentamos a charlar de videojuegos. ¿Tenéis amigos? Yo tampoco. Pero no os preocupéis, para eso están los videojuegos, una de las mejores herramientas sociales para hacer amigos. Nada os impide coger vuestra Wii en una bolsa e ir a casa de vuestros amigos a echar un Wii Sports. No me lo cogen. Ya sabía yo que la última vez tendría que haber llevado el mando de Wii con Wii Motion Plus Inside y no este que tiene el Wii Motion Plus por fuera. Queda raro, no quiero que mis amigos piensen que soy raro. ¿Veis? Tienen que ser estos, lo pone aquí. He preparado tres. Bueno, no os preocupéis, los videojuegos tienen un plan B para nosotros. La gente que no tiene amigos y que no puede conseguirlos. Los videojuegos, un jugador que tiene modo multijugador pero en vez de con personas es con robots, con CPUs. Así que estás jugando con una inteligencia artificial como si estuvieras jugando con una persona pero es mucho más fácil y sencillo porque cuando quieres juegas y cuando no, le apagas. Vale, esto no puede seguir así. Tengo que hacer amigos de verdad. Así que he recurrido a lo único que se me ocurría. La única opción entre todas para aprender a hacer amigos. My Friends para Nintendo DS. Este juego se lanzó en 2008 por el estudio Oxygen Games. Es curioso porque cuando yo lo juego quiero dejar de respirar. Y probablemente no encontréis nada sobre él en internet aparte de un tráiler y dos reviews. Una de ellas y la que más me impactó de una persona que se llama Jeff. Os traduzco. My Friends es un juego para niños que realmente no tienen amigos. Está diseñado para la gente más antisocial o niños que ni siquiera pueden salir al exterior y hacer amigos. Amigos de verdad. Este juego está hecho para mí. Encima este juego en la versión europea viene traducido al español. Lo único es que mi cartucho es estadounidense y esa traducción al español está adaptada a Latinoamérica. Espero que sirva para también hacer amigos en Europa porque si no estoy jodido. Sabéis que iba a jugar. Iba a jugar a este juego. Pero no. No me voy a rebajar. No voy a caer tan bajo. Puedo vivir toda mi vida sin afecto y cariño y amigos que quieran jugar conmigo al Wii Sports. Vamos a jugar. Hay que crear nuestro personaje y no vamos a empezar mintiendo. Así que cread algo que os represente bastante. Es como yo. Vale, admito que el siguiente paso es un poco raro. Hay que crear a tus amigos. Es decir, tienes que elegir la apariencia y personalidad de tus amigos. Eso no es tanto como en la vida real, ¿no? Cada persona es como es y después tú, pues bueno, te haces su amiga o no. No los puedes crear de cero como si fuera un videojuego. Pero bueno, es un videojuego, ¿no? Vamos a crear amigos. Ya siento que estoy mejorando. Vale, como no tengo ningún tipo de personalidad ni de creatividad, he creado a esta chica rubia que se llama Uno y a esta otra chica rubia que se llama Dos. Así nunca me olvidaré cuántos amigos tengo. Uno y dos. En este juego para hacer amigos me parece que hay que recoger cosas del suelo para dárselas como regalo y así se den tus amigos y podéis jugar a minijuegos. Así que he recogido unas patatas sabor carne. No me preguntéis por qué. Y se las voy a dar a Dos porque es mi amiga favorita. Vamos, le ha gustado. Patatas con carne del suelo. Bueno, he seguido jugando como nada, un rato más, 15, 16 horas y al final solo acabas desbloqueando nuevos juegos como el Pilla Pilla pero en línea o el Pilla Pilla 2 o el Pilla Pilla 3. Todo el rato variaciones del mismo juego. Y sinceramente no creo que me esté ayudando a hacer nuevos amigos. Yo ya estoy perdido, chicos. Estoy condenado a jugar a Mario Car 8 con la CPU hasta el resto de los días. Pero bueno, vosotros aún tenéis la oportunidad. Así que de verdad, haced caso a mi consejo. Si vais a jugar a casa de un amigo a Wii Sports, nunca llevéis el Wii Moto en Plus por fuera. Vais a parecer raros.